Voces en Contacto presenta La entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La entrevista de Voces en Contacto Muchísimas gracias por estar pendiente de la señal de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS y también a través de nuestras plataformas digitales iniciamos con la entrevista en Voces en Contacto ¿Sabe usted qué es el comercio justo? Pues hoy hablaremos justamente de ese tema con representantes de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y trabajadores del comercio justo CLAC Vamos a conversar con Xiomara Paredes Directora Ejecutiva de CLAC Rubidia Escobar, Coordinadora de Género y Juventud de CLAC y también vamos a conversar con Esmeralda Cabrera Asesora de Desarrollo Organizacional de Trías con Especialidad en Inclusión Tenemos casa llena el día de hoy en Voces en Contacto Xiomara, bienvenida a Voces en Contacto Muchísimas gracias, Crisia Bienvenida, Rubidia Muchísimas gracias Bienvenida, Esmeralda Gracias, contenta de estar ahora Muchas gracias y bueno, el tema es bastante interesante porque estamos en este sistema acostumbrados a otro tipo de relaciones comerciales cuando hablamos de comercio justo, ¿a qué nos referimos? Bueno, como decías, realmente es un modelo alternativo de comercio es un comercio distinto que se basa en una relación más directa entre el productor y el consumidor pero también donde hay muchos principios y valores de por medio un comercio justo está basado en la construcción de capacidades de los productores hay un precio mínimo, entonces no estamos hablando de un precio en la bolsa de valores y para poner un ejemplo muy concreto si compramos un producto bajo condiciones de comercio justo estamos hablando de que el productor está cumpliendo con una serie de estándares basados en lo social, en lo económico, en lo ambiental es decir, ese pequeño productor, productora o ese trabajador, trabajadora está comprometido en cuidar el medio ambiente en reforestar, en que su producto sea amigable con el medio ambiente pero también es socialmente responsable hay un buen trato para todos los colaboradores de la organización por ejemplo, en el tema social hablamos también de que no hay ningún tipo de discriminación en este caso no hay discriminación de género, edad ni de ningún tipo no hay explotación infantil pero por otro lado, el consumidor también es un consumidor consciente, solidario que quiere comprar un producto de comercio justo porque sabe que de alguna forma está apoyando a un productor en desventaja porque sabe también que hay una normativa atrás que respalda a ese productor y muchas veces también el consumidor está dispuesto a pagar un poco más un precio más justo por ese producto con lo que nos explica, podemos decir que el hecho de que sea un proyecto alternativo como comúnmente se cree, no quiere decir que también sea un producto de poca calidad o que no cumpla también con los estándares exacto, es una relación comercial voluntaria pero que está basada también, no solamente en solidaridad también en calidad, como decías porque esos productos tienen que cumplir una serie de normativas y cuando hablamos ahora de comercio justo lo que está ocurriendo en nuestros países en el sur es que son productos más para exportación entonces adicionalmente tal vez a una certificación de comercio justo tienen que tener otro tipo de certificaciones pero la idea también de estar acá y hablar del comercio justo es que debería ser una filosofía en nuestras vidas no es un tema de que sea una certificación o que es algo que solamente personas que viven en países más desarrollados pueden comprar un producto de comercio justo sino también nosotros podemos hacer la diferencia en el día a día pagándole al productor un precio justo por su producto que claro, responde también a un tema de calidad y no únicamente, o no más bien dicho caridad Interesante porque cuando hablamos también y con lo que nos explica y cuando hablamos de comercio justo entendemos que quizás solo se aplica en pequeños emprendedores, productores, etc. pero planteado como una filosofía de vida quiere decir que va más allá ¿dónde más podemos aplicar este tipo de filosofía? Bueno, realmente aplica para todas y todos nosotros como consumidores no importa si compramos apenas un par de tomates por así decirlo o compramos una gran cantidad podemos aplicar esos principios pero también como decía antes el comercio justo nace para apoyar a productores pequeños productores en desventaja pero también en el modelo de comercio justo por ejemplo tenemos grandes empresarios que tienen más recursos para invertir y en este caso la normativa de comercio justo aplica para apoyar a los trabajadores más que todo de esas grandes empresas o organizaciones pero en sí es un modelo que aplica para todos tal vez no hay que verlo únicamente desde la parte del productor sino también desde el lado del consumidor Ahora, en este como en otros espacios las mujeres por lo general nos vemos en desventaja ¿cómo desde esta filosofía del comercio justo se va promoviendo la equidad de género y cómo las mujeres también se ven beneficiadas con eso? Como ya tú lo decías si las mujeres estamos de desventaja y al igual que en la representación por la misma el mismo origen de las organizaciones que están en este sistema de comercio justo y que están también en organizaciones que aunque no están certificadas pero que practican principios y valores que van encaminados al comercio justo en ese sentido pues venimos trabajando para que no haya la discriminación como ya decía Xiomara es uno de los principios que nos rigen y que debemos de poner en el día a día la no discriminación por razones de género en particular en este caso y para ello pues promovemos que las mujeres tengan una participación muy activa y propositiva desde el ejercicio puede ser a través de la membresía haciendo ellas las socias o también puede ser como parte de la familia de los productores ya que en el sistema pues al final lo que se plantea es la calidad de vida de todas las familias y dentro de ellas pues hay hombres, mujeres, jóvenes adultos, adultos mayores y nuestro reto es trabajar hacia un enfoque inclusivo elevando las capacidades de las mujeres en particular desde generar espacios de reflexión de reconocimiento de sus derechos de reconocer cuáles pueden ser los roles en el día a día dentro de las organizaciones para que participen para que hagan propuestas y para que puedan ejercer también cargos de toma de decisiones ya sea en las asambleas en las juntas directivas comités de trabajo de las organizaciones eso a nivel de organización de base pero también en otras escalas de representación ya que dentro de CLAC se cuenta con una estructura regional a nivel de América Latina y el Caribe pues hay una asamblea la cual elige un consejo directivo que representa todas las organizaciones y luego hay también coordinadoras nacionales dentro de los países en donde se articulan las organizaciones que están certificadas y que trabajan por esta filosofía y por supuesto pues nuestro reto es que las mujeres sean parte de la identificación de todas las problemáticas que afectan a las familias y del empoderamiento mismo de las mujeres vamos a hablar justamente del trabajo que hace CLAC en este enfoque entre el comercio justo y también la equidad de género luego de la pausa en la entrevista de Voces en Contacto ya regresamos Conéctate a las nuevas plataformas digitales de la revista informativa Voces en Contacto Vas a cumplir 18 años Tramita tu DUI ya Si cumpliste 18 años entre el 31 de agosto del 2020 al 27 de febrero del 2021 y quieres votar acércate a un DUI Centro y preenrolarte Tu primer DUI es gratis y te lo entregan un día después de tu cumpleaños Hacé tu cita en línea en www.dui-mediosb.com DUI Centro Identificando a El Salvador Registro Nacional de las Personas Naturales y Mio Bauer Para aparecer en el padrón electoral realiza tu trámite antes del 31 de agosto del 2020 El derecho humano al agua debe ser un bien público Demandamos una ley general de aguas Con participación del pueblo Para que nuestros ríos no desaparezcan Y no sean explotados por la empresa privada Por una gestión pública y participativa Bucso con tu agua Alianza Nacional contra la Privatización del Agua La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas Afecta principalmente a mujeres, niños y niñas Esto también es violencia Por una gestión pública y participativa Bucso con tu agua Alianza Nacional contra la Privatización del Agua Escuchas la red informativa de ARPAS Escuchas la red informativa de ARPAS ARPAS, transformando la comunicación desde las comunidades Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto Gracias por seguir en sintonía de la entrevista de Voces en Contacto a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS y también a través de todas nuestras plataformas digitales Estamos conversando esta noche sobre comercio justo y equidad de género con representantes de TRÍAS y también de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores del Comercio Justo Antes de pasar al tema del trabajo que está haciendo la Coordinadora junto con TRÍAS respecto al Comercio Justo quisiera enfatizar en un punto muy importante que lo abordamos en la primera parte y es justamente la importancia de que las mujeres rurales o las mujeres productoras más bien se organicen para precisamente defender sus derechos pero también para ir captando los espacios de decisión y de que de este tipo de coordinación que tenga que ver con el cuido de la vida y con la reivindicación de sus derechos porque es importante que las mujeres se organicen y sobre todo en medio de esta filosofía del comercio justo Creemos que es importante creemos que es muy importante porque necesitamos construir esas agendas de trabajo en el día a día que al final pongan el beneficio para toda la familia que tengan una mirada una mirada más inclusiva como decíamos hace un momento con una perspectiva en donde mujeres jóvenes también puedan estar dentro del trabajo de la organización es así que por ejemplo vemos la importancia de tener espacios dentro de las organizaciones donde las mujeres puedan formarse puedan conocer sobre los principios y valores cooperativos puedan reflexionar también espacios de ellas mismas sobre temáticas que antes probablemente no hemos tenido la oportunidad como la autoestima que es el liderazgo de las mujeres que tiene que ver eso con el asociativismo o el cooperativismo para qué vamos a participar ahí el poder posicionar temas de interés para nosotros como mujeres por ejemplo pueden ser temas de interés de las agendas estratégicas seguramente hay muchos intereses que surgen en el día a día pero que también tienen que ver con la toma de decisiones y de poder estar en la dirigencia y la coordinación de las mismas organizaciones entonces vemos que es fundamental trabajar por supuesto no estamos diciendo que nos vamos a quedar trabajando solamente con las mujeres también con los hombres ya que necesitamos trabajar de manera articulada hombres y mujeres pues al final somos quienes integramos las organizaciones y quienes trabajamos para mejorar nuestra vida en el día a día así que en ese ámbito pues trabajamos una parte para el empoderamiento el ejercicio de las mujeres tanto en liderazgo como en el tema de la autonomía económica y por supuesto también con los hombres para identificar y para que sean conscientes de todos los retos que las mujeres tienen que superar en el día a día para poder estar ahí en su organización para poder estar trabajando en el campo para poder estar en la parte administrativa o en la toma de decisiones entonces que para las mujeres implica mucho más esfuerzos de lo que podemos verlo de manera general o de lo que puede ser un ejercicio de un hombre en un cargo determinado pues la mujer lleva una agenda detrás ¿verdad? que es una agenda invisible que tiene que ver también con la recarga del trabajo del cuidado el trabajo doméstico y las múltiples barreras que hay para acceder a el tipo de servicios que le puedan permitir mayor autonomía económica y desde ahí pues poder despegarse y avanzar hacia estos temas de toma de decisiones y participar en la diligencia por ejemplo y digamos la organización es un medio nada más para hacer viva digamos la filosofía en este caso donde el centro es la justicia entonces por eso hacemos llegar digamos este mensaje a las organizaciones que permita ese empoderamiento integral de las mujeres porque podemos hablar de un empoderamiento digamos desde mi liderazgo desde mi cuerpo pero también es importante el empoderamiento y la autonomía económica entonces también hacemos una reflexión digamos con las organizaciones de pequeños productores donde habiliten o aperturen espacios digamos para el empoderamiento económico también y la inserción de las mujeres en esa cadena que le inyecte valor que le inyecte justicia pero sobre todo que vaya cambiando del imaginario a la mujer de solo estar en la tarea del cuidado sino también llevándola a esa mirada digamos como una mujer empresaria productora que siempre digamos queda invisible porque pensamos que un productor es un hombre no así en general pero hay muchas mujeres detrás de las organizaciones del comercio justo que están alimentando al mundo entonces yo creo que es el principio de nuestro trabajo el hacer vivo esta filosofía a partir de la justicia y esto solo se va a dar generando oportunidades reales donde las mujeres puedan emanciparse pero también tener condiciones de igualdad con el resto en la comunidad en la organización y también en su vida privada e íntima y estas justamente este objetivo requiere de acciones fuertes también requiere de mucho trabajo sobre todo con ir desaprendiendo y desconstruyendo los patrones impuestos ¿verdad? que nos dicen que las mujeres debemos cumplir ciertos roles en ese sentido ¿cuáles son las actividades o las acciones que se están emprendiendo desde CLAC y desde TRÍAS para impulsar el comercio justo con equidad de género en las organizaciones? quizás deberíamos de partir también de que bueno el comercio justo está destinado para productores productoras que se quieran organizar tienen que estar en ese modelo de organización ya sea de una asociación o de una cooperativa y lastimosamente cuando nosotros vamos a la membresía de CLAC nos damos cuenta que alrededor del 23% nada más son mujeres el resto son hombres ¿y por qué? porque pues la tenencia de las tierras está muchas veces en manos de los hombres si vemos estadísticas de las Naciones Unidas pues nos dice que el 43% de la obra agrícola está en manos de mujeres entonces vemos ahí realmente una labor muy importante y ese cambio de patrones culturales de que si la tierra se le hereda a la mujer o si la tierra o todos los bienes están más en manos de la mujer es un cambio lento a lo mejor nuestra generación ahora no lo va a ver ojalá que la próxima sí tenemos que hacer muchas cosas para acelerar esa equidad de género pero ahora mismo hay muchas cosas que sí podemos hacer y ya mis colegas aquí estaban hablando pero el tema de empoderamiento el tema de lograr una mayor participación de las mujeres en toma de decisión y en esas labores que ellas ya hacen es algo que nosotros estamos impulsando así que tenemos productoras de azúcar de banano de café de cacao mujeres que cada día toman un mayor impulso que están aprendiendo que no solamente tienen que estar con la cabeza agachada por así decirlo que pueden participar en las juntas directivas pueden participar en tomas de decisiones en otros espacios pueden tener también un papel con un mayor protagonismo y eso es algo que buscamos porque también las mujeres se lo pueden transmitir a sus hijos a otras generaciones y algo que hemos visto y hay muchos estudios que lo comprueban es que cuando una organización es más equitativa tiene la inclusión no solamente de mujeres hombres pero también de jóvenes logran un mayor desarrollo son más sostenibles y eso es algo que nosotros estamos tratando de impulsar ahora en CLAC y lo estamos viendo en estas organizaciones de productores y justo por eso estamos llevando digamos acciones de cambio de transformación a las personas y que esto digamos tenga un impacto en los cuerpos organizados llámese cooperativas o asociaciones porque si creemos que las personas son el principal eco del cambio digamos de esta cultura que nos divide a mujeres y a hombres entonces ahí es donde estamos afinando digamos acciones porque por eso tenemos una estrategia de empoderamiento para las mujeres pero también una estrategia de alianza es decir que hacemos participe también a los hombres en todo su ciclo vital así como las mujeres también desde niñas, jóvenes a que se encuentren en ese pacto por la justicia y por generar condiciones de oportunidades para las familias y ahí incluidas específicamente las mujeres y también tocamos la organización porque tenemos que dejar acciones sostenibles en el tiempo que permitan ese cambio en la cultura de estas cooperativas de productores de café porque como bien decía Xiomara quizás en este momento no lo vamos a cosechar nosotras pero quizás las nuevas generaciones si estarían cosechando esa riqueza de ver a las mujeres en otra posición y condición dentro de las actividades productivas de estas cooperativas porque no solo las queremos como compañeras de los productores como lideresas y fuertes las queremos también como mujeres empresarias productoras que también están cambiando digamos la economía global entonces por ahí no sé si quiere regalar definitivamente que requiere de procesos de como tú decías de desaprender los roles tradicionales que se nos han asignado y de dar la oportunidad a conocer nuevas experiencias hay muchas experiencias positivas nosotras le llamamos como caso de éxito o buenas prácticas en temas de inclusión de género de las cuales se puede aprender mucho y nos damos cuenta de que en ocasiones no requiere mayores inversiones financieras sino más bien de la voluntad de la voluntad de las personas para poder generar esos cambios y también de una perspectiva de trabajo sostenible porque a la larga cuando mujeres hombres adultos y jóvenes se incorporan en estos procesos que las organizaciones llevan a nivel asociativo pero también en el tema empresarial pues las organizaciones llegan a ser sostenibles entonces ese es el reto que nos planteamos de que haya una participación activa de todas y de todos desde el análisis de las problemáticas hasta la identificación de las propuestas y la búsqueda de alianzas es decir que pese a las dificultades que planteaba por ejemplo esmeralda de que a lo mejor no se están viendo los resultados el día de hoy pero el día de mañana se pueden ver con las siguientes generaciones sin embargo ya se están viendo algunos hallazgos en estas acciones de forma positiva eso no debe desalentar a los pequeños productores y productoras de que o sobre todo a las productoras de que estos resultados no se van a ver hoy por hoy claro ya estamos viendo varios cambios y bueno es muy bonito es muy inspirador cuando uno va y habla con una mujer que tal vez te dice mira este taller de empoderamiento que tal vez duró media jornada me cambió la vida porque pues ahora tengo una mayor autoestima pero nosotros vamos viendo los cambios sobre todo en esos espacios de toma de decisiones y creo que El Salvador es un muy buen ejemplo Rubi hablaba de esas plataformas nacionales que son pues espacios donde convergen los productores a nivel nacional organizados y allí se reúnen para hacer incidencia para gestionar proyectos para pues platicar de qué cosas convienen o no convienen en los países para sus organizaciones históricamente acá en El Salvador por ejemplo en esa plataforma habíamos visto juntas directivas únicamente de hombres y desde hace bueno dos periodos para acá hemos visto ya el involucramiento de que al menos hay una mujer allí participando en esas juntas directivas que ya los hombres no ven que esa es una mesa únicamente donde están ellos hablando de temas comerciales productivos sino que también ya hay una mujer sentada allí y poniendo su punto de vista este es un pequeño cambio que nosotros ya estamos viendo no solamente en El Salvador también en otros países y no solamente a nivel de plataformas nacionales sino que cada vez más lo vemos a nivel de organizaciones de base y eso es algo que realmente pues nos llena de satisfacción nos inspira y nos dice hay que seguir adelante porque si bien es cierto los cambios trascendentales no los vamos a ver ahora si estamos viendo ahora ya cambios y justo vamos también visionando el siguiente bucle del cambio por ejemplo ahora subimos a las mujeres a que tengan un puesto en esos espacios de toma de decisión estratégica pero también estamos acompañándoles para que su voz en esos espacios digamos sea de una manera activa con una posición clara para que se ponga en una relación de tú a tú porque venimos de años de experiencia donde los hombres han manejado digamos en este caso la cadena de café entonces ahora también estamos generando competencias en las mujeres para que ellas puedan tener este diálogo en una dimensión estratégica pero también de cara a la sostenibilidad en cuanto a los medios de vida pero sobre todo también a la sostenibilidad en este cambio cultural porque a eso era lo que afinaba que el cambio cultural digamos es un poco más lento venimos por ejemplo en El Salvador que se promulgó digamos el voto para las mujeres ahora ya lo gozamos y lo damos por hecho inclusive por eso tenemos también mucha ahora que la gente muchas mujeres que no están aprovechando esto digamos cuando se ausentan de las urnas me salgo porque son procesos de cambio digamos que trascienden generaciones pero justamente por eso tenemos un trabajo interseccional con lo generacional es decir no solo estamos trabajando ya con las mujeres adultas que son las miembras de estas organizaciones sino también con las hijas con los hijos que permita digamos llevarles otros valores otros valores otro tipo de paradigmas o de pensamientos ¿no? a partir de sus proyectos de vida futuros ¿no? entonces por eso creo que si lo estamos haciendo atendiendo el bucle de cambio o el momento de cambio ahorita en el momento pero también estamos visionando en la estrategia de institucionalización un cambio digamos más más amplio en la cultura de estas organizaciones en este caso para El Salvador que mayoritariamente son de café de azúcar y esto ¿no? queremos agradecer a Xiomara Paredes a Rubíde Escobar y Esmeralda Cabrera de CLAC y de Trías por habernos acompañado en el espacio de entrevista y quizás antes de finalizar para las pequeñas y los pequeños productores que nos escuchan en las localidades donde se encuentran las radios comunitarias de ARPAS ¿cómo pueden acceder también a este tipo de procesos de la coordinadora latinoamericana? bueno deben estar organizados ya sea en cooperativas o en asociaciones pueden optar digamos a una certificación de comercio justo eso los hace automáticamente miembros de CLAC y lo bueno es que CLAC trabaja en alianza en diferentes países con diferentes instancias entonces en el Salvador por ejemplo trabajando con el consejo salvadoreño de café con Trías que también es una ONG belga que apoya estos procesos y digamos si esos productores o productoras no pueden ser parte a lo mejor de este esquema de comercio justo pueden buscar este otro tipo de alianzas para trabajar en conjunto creo que el tema de género es muy relevante y algo que me gustaría decir y lo dijo Rubi es que hay que trabajar en alianza también con los hombres y las mujeres no se trata de venir y hablar aquí de que las mujeres necesitan un mayor protagonismo que los hombres no sino más bien es las mujeres hemos estado en desventaja históricamente y ahora necesitamos de ese apoyo de los hombres también para poder construir una relación más equitativa bueno ahí está el mensaje muchísimas gracias a las tres por habernos acompañado y también a usted por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto